Toad de nuevo ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a un juego bastante divertido ¿Vale? Pero antes quiero agradeceros a todo el mundo por que me habéis salvado De la maldita You can come here De la maldición De Dimitri Que vuelvo a visitar un poco a cerveza ¿vale? Pero no pasa nada Eso se arregla con un par de dichas El chándal está bien encerrado ya, o sea, está ahí, está allá, nunca más va a salir Respecto, respecto para vosotros Bueno, bueno, vamos a quedarnos un mes y vamos a ver este juego, ¿vale? Que se llama Sword with Sword Que significa espada con salsa, no sé por qué lo han llamado así Pero bueno, es un juego donde eres un ninja básicamente Y por lo que he visto tiene bastante buena pinta O sea, es como un ninja que tiene un montón de gadgets aquí, como podéis ver Tenemos una espada que es nuestra arma principal Y un montón de mierdas pequeñitas que podemos sacar como los shurikens de Naruto, ¿vale? Así que si queremos ser Naruto por un día, podemos Y bueno, el resto de cosas ya las veremos dentro del juego Así que vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a darle a Start y vamos a ver de qué va esta mierda Creo que es un poco... Sí, es un poco como el Hitman, que no te pueden detectar los enemigos, ¿vale? Si te detectan estás básicamente jodido Y ahí casi me detectan porque soy subnormal Pero no pasa nada No pasa nada, vamos a ver cómo... Como... Vale, 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 aquí se ca... Vale, 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 aquí están los gadgets Que no sé qué cojones es esto, tío No he leído lo que son cada cosa, pero bueno Aquí tenemos una mierda A ver cómo... Oh, shit Vale, 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 esto es como Takon Titan, tú, esto es como... Casi, casi me pillan, casi me pillan Vale, vale, cauteos, cauteos Hay que tener cauteos, hay que tener caución Vale, acción se dice... What the fuck Cámonos de puta Vale, 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 se ataca, se ataca con este y... Vale, con el clic derecho se defiende Vale, vale, lo tenemos bajo control Nos han hecho un poco de daño, creo, pero bueno Vamos a intentar... A ese hijo de puta le voy a matar con un puto shuriken ¿Sabes lo que te digo? En plan... Fuck you, bitch I'm feeling like Naruto No, ¿no la ha dado? En el caso de tu cara, bitch ¡Headshot! In your face, bitch Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver Tenemos que tener cuidado Yo, mi plan, mi estrategia maestra Es... Subir aquí al te... ¡Bruh! Es que me descubren con... con nada, tío A ver, es subir al tejado Vale, no me han visto Vamos a intentar matar a este Parguela, o sea, no sé cómo coño No he escuchado que un tío Ya adulto ha caído ahí, pero bueno Vamos a meterle un tajazo En el culo, pa, bitch, vale, vale Puedo cogerle las armas y todo, pero esto hace Oh, shit, oh, vale, alguien me ha visto What the fuck, bitch Oh, alguien con Estoy fuerte, eh Vale, en la primera partida, o sea, iba a ser un fail O sea, estaba claro, pero bueno, vamos a empezar de nuevo A ver qué, what the fuck, ¿empieza aquí arriba, tío? Hola, hola Fuck you, bitch, I'm motherfucking Naruto, bitch Soy el puto samurai, chaval Soy Keanu Reeves en la película esa De samurais que no vio ni Peter A ver Lentamente No sé qué coño, vale, empiezo What the fuck, por qué, por qué empiezo Donde muero, eso no tiene ni un puto sentido, tío Vale, si empiezo aquí, voy a estar delante Del puto Le he hecho Se ha enterado todo, Dios O sea, se ha enterado que aquí hay una fiesta que flipas O sea, vale, acabo de escupirle al micrófono Tengo que relajarme un poco, vale Tengo que calmarnos y vamos a seguir Y ahora reaparezco aquí, que es que me parece una gilipollez extrema Pero bueno Vale, puedo hacer Chao, bitch Alguien se ha enterado Alguien se ha enterado porque están viniendo corriendo todo el puto mundo aquí No, no, vale Salta, 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 salta Vamos a la mierda, vale Nos hemos cerrado a todos Nos queda 31 enemigos todavía O sea, nos queda un largo camino Para completar esta mierda Pero creo que podemos Uh, dardos tranquilizantes Esto es lo que le echan a los elefantes Cuando se ponen No le he dao ¿Cómo que no le he dao? ¿Hola? ¿Te quieres morir? Bitch Le he dormido En mitad Pobrecito, parece un bebé Un pequeño feto ¿De qué coño sirve esto, eh? What the fuck ¿Esto qué es? ¿Como una mina que detecta enemigos o algo así? No tengo ni puta idea Oh, no, 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 no Vale, ya este tío lo voy a hacer la de, la de John Wick, chaval Oh, no, no Pau, bitch, pau, bitch No Me la he juego a mucho Me la he juego a mucho ahí O sea LOL Vale, vale, vale Estamos aquí arriba Estamos aquí arriba Estamos aquí arriba Vale, vale, vale Alguien se ha enterado, eh Alguien está viniendo Uh, uh Bitch Vamos a coger el arma Vamos a coger Esto dispara, ¿no? Ya ves que se dispara, a ver Vamos a calmarnos Vale, osea esto esta muy OP, osea no me jodas Vale, estoy llamando la atención de todo el puto De todo el puto dios que vive aquí, osea A ver, a ver Eh, ¿puedo coger cadáveres? WTF, a ver Para Vale, no hacer ruido con las putas armas Es algo básico Vale, vamos a ponernos como ninjas, vale Como ninjas pero chacales, sabes lo que te digo, en plan Tenemos que ir con cabeza A este le voy a hacer, la clásica, vale Y ahora Espero que este ser de aquí arriba no me escuche Ahora voy a joderles el culo, a ver si Que cojones es esto tío Eh, vale, esto parece en granadas A ver OH Me he muerto yo solo Vale Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos chicos, esto esta bajo control, no os preocupéis A ver Naruto-kun Pow bitch Vale, 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 y ahora estos Vale, tiene como un contador, osea, creo que si lo mantengo lo disparo mas lejos Osea, lo suelto mas Oh Pa casa, vale, vale, vale Vale, creo que, no se si he matado al otro, pero voy a sacarme un shuriken Por si acaso Vale, si han matado, vale, vale, vienen estos Bra, bra Oh Oh, vale, estos me han visto, cuidado Madre mia, los shuriken se están OP, chaval Pa Oh, oh, vale, que van, en plan, teledirigidos Tío, osea, los puedo lanzar aquí y hacen Fuck you Vamos a calmarnos, vamos a agacharnos para no hacer ruido Tío, porque estamos haciendo mucho ruido aquí en el césped Vale, a ver si vemos Hola, vale, me he cargado a todo el mundo Con la puta granada De puta madre Oh, shit, viene, viene, viene Vale, vale, me va a encargar a este tonto Primero, vale, bueno hostia puta Vale Vamos, y ahora UHHH, están pidiendo todo Vale, vale, ganar, ganar, ganar Pa casa Espérate, espérate un momento, vamos a tranquilizantes He clavado como 80 ese Vale, vale, están todos dormiditos Dormiditos y tranquili Shuriken lo tengo Que coño uso tío, que es esto? Qué cojones es esto Vale, 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 eso les electrifica a todos Me la estoy jugando, me la estoy jugando Esquivas, esquivas Madre, ya está, estoy en la mierda, está en la mierda, corre, corre, corre Me he escapado, no sé ni como Vale, está todo dios ahí dentro Se ha enterado todo el puto mundo de que estoy ahí Así que vamos a intentar ir al puto tejado, vale A ver si... Coño Coño Ahí, ahí, ahí Si consigo ahora subirme Qué cojones estoy haciendo con mi vida A ver Oh, oh Llamadme Naruto, llamadme Hokage del pueblo Vale, ahora que estamos aquí arriba Podemos, vale, nos quedan doce enemigos O sea, esto debería ser Bastante, bastante, bastante fácil Vale, me quedan, me quedan poquitas cosas aquí Me quedan poquitas cosas Esta mierda no la he usado todavía tío Y quiero hacerlas, así que voy a poner Estas mierdas en la puerta A ver si, antes de que salgan, he visto ahí un par de Marguelas Mira, 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 no Le he enganchado la cabeza LOL Vale, vale, voy a poner Mil trampas de estas Para los tontos que vengan, mira, mira ese tonto, mira ese tonto que viene por ahí Vale, ven aquí, ven aquí Vale, 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 me quedan Vale, enemy spotted, vale, tengo WTF, ese tío va follado No, 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 no No, 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 no F**k, 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 f**k F**k, 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 f**k Oh, es esta último limitator Vale, 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 con cabeza, con cabeza F**k la cabeza, vale, vale, vale F**k la cabeza, vale, vale Eliminator Vale Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, que me contraten ya Para la SL, para la Pro League De gaming, no, a lo mejor no He muerto, he muerto y me quedaban, me quedaban Cuatro, cuatro o algo así Vale, vale Vale, vamos a probar otra cosa, vale, vamos a probar En otro nivel y vamos a probar El modo Survival Esto tiene pinta de ser el modo hardcore, vale Así que Somos huevores Soy subnormal, eso es lo que soy Están viniendo, están viniendo, se te escucha Booy, como coño sabía que estaba ahí Wallhacks, este tío usa Wallhacks, bitch Vale, vale, estamos en plan, estamos en plan F**k you bitch, vale, quien quiere un poco, quien quiere un poco Hay alguien siguiéndome por detrás y se cree que No me he dado cuenta, sabes, el subnormal A ver, chao, me cargo esto y salgo, hostia Puta chaval, chao, bitch Madre mía, madre mía Compañero A ver, a ver ¿Dónde vas? Venga, venga, no, que tienen armas, tío WTF, vale, vale, que vengan Creís que los veo, creís que los... Doce muertes ¿Hola? Hello I am Lizzie Lohan Una polla en tu cara Naruto He dado a alguien, no sé a quién pero he dado a alguien Naruto Es la polla esto Naruto No, me he suicidado por subnormal Por subnormal I try so hard I got so far Bien I got saber Bueno creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Dejar ahí un like, todo Flama Todo Sí, sí, ya, ya, ya sé que dije Que iba a dejar de hacer dabs, ¿vale? Pero es que no, 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 no puedo resistirme tío Es que es que es... yo ya y nos vemos en el siguiente vídeo con un peinado mil veces mejor que este venga hasta luego